¿Cómo andas Omar? ¿Qué tal? ¿Buen día? ¿Cómo estás? Y siempre, bueno, hablamos de lo general a lo particular, ¿no? ¿Cómo está la situación de las empresas? ¿Cómo se vive como empresario la situación hoy, en este año que todos queremos que sea diferente? Pero bueno, no empieza tan diferente. Mirá, las empresas del sector metalmecánico en general tienen trabajo de diferentes tipos. Está bien que hay muchas empresas acá que siempre decimos son industrias para industrias, es decir, entran en un proceso intermedio. Pero estas dos últimas semanas he estado recorriendo prácticamente todos los talleres que tienen que ver con mecanizado, con producción de partes, y están todos con trabajo. Nadie habla de los precios ni de la rentabilidad, ni ninguna cuestión de estas. Hoy la prioridad es tener trabajo, ¿no? Muchas cosas han quedado atrasadas desde el momento en que tuvimos la restricción, digamos, de circulación y todo lo vinculado a la pandemia. Y bueno, algunas cosas se han pasado para este año. Así que la verdad es que con sorpresa tomo esto porque yo creí que la situación era mucho más restringida de lo que realmente pude ver y nos comunican los socios de Apimet de cómo está el tema. Así que ese verano que venimos hablando hace un tiempo está sostenido y principalmente tiene que ver para mí con una gran problemática de importación de cosas. Están muy trabadas las importaciones. Cada vez se hace más amplio el espectro de productos que están sujetos a licencias no automáticas, es decir, a pedidos de autorización, lo que antes conocíamos como las famosas de Jai, la Declaración de Jurada Anticipada de Importación, bueno, de alguna manera eso perjudica en algunos aspectos y contribuye en otros. Si es temporal, es una medida que contribuye a desarrollar productos localmente. Si es permanente, complica directamente al consumidor final. Ahora, perdón, cuando vos decís que si es, digamos, temporal, esos productos empiezan a producirse acá, ¿pero hay incentivo para que eso ocurra? Mirá, hay incentivo de diferentes tipos. Por ejemplo, en ciertos rubros. Hay rubros que son considerados estratégicos para los programas que hay de desarrollo que ha implementado el gobierno nacional, que está vinculado con las políticas de desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo, en su caso con el Banco Mundial. Son programas que tienden a desarrollar industrias que considera el gobierno estratégicas. Por ejemplo, la industria ferroviaria, la industria automotriz, la industria del petróleo y el gas. ¿Cómo se promociona esto? A través de un programa que se llama Programa de Desarrollo de Proveedores, la sigla es PRODEPRO, y a través de eso, presentando un proyecto de lo que uno quiere llegar a ser como industrial productor de diferentes piezas, el gobierno, a través de este programa, subsidia la adquisición de bienes de capital. Doy fe, hemos presentado uno. Hemos presentado tres en Tandil. Salieron tres. De diferentes rubros, totalmente distintos. Algunos vinculados al metal mecánico, otros tienen que ver con lo nuestro específicamente, la parte de repuestos ferroviarios, y otros que tienen que ver con la electrónica y el desarrollo de productos. Pero salieron tres. Salieron tres por más de 37, 38 millones de pesos que han permitido a diferentes empresas adquirir bienes de capital. Es decir, la fijación de los aspectos políticos estratégicos del desarrollo de esto, acompañado de estas medidas, es bueno para empezar a desarrollar productos en Argentina vinculados a diferentes sectores. Y más bueno todavía, creo yo, que ese anuncio de un plan estratégico o lo que sea, va acompañado con hechos concretos, digamos que no son anuncios de eventuales apoyos que después no salen. Exactamente. Además, es muy difícil, Rodolfo. O sea, convengamos que son cosas difíciles en las que uno tiene que involucrarse con preparación, con mucha ayuda. Los diferentes institutos nacionales, el INTI, el Ministerio de Producción, te acompañan, te ayudan a elaborar el proyecto. La idea es la que uno tiene, en la que uno tiene que ser claro. El objetivo que quiere alcanzar tiene que ser claro. Esta es la forma de desarrollar industria nacional. Está muy difícil para importar. Esto lo hablamos acá en algún momento. Yo te comentaba que primero son las restricciones financieras y después terminan en problemas de importación. Lo que me preocupa mucho es el sector automotriz, porque prácticamente, prácticamente no, en Argentina no se hacen motores. Argentina es una industria de estampado y ensamblado y todo lo que tiene que ver con el transporte de aire, que no se justifica traerlo del exterior, como son pisos, techos, puertas, digamos, cosas que tienen mucho volumen y poco peso. Bueno, decíamos eso antes de presentarte, ¿no? Cómo el tema de la falta de importación hace que no puedan fabricarse autos nacionales, porque precisamente, no sé si es correcto, pero me habían dicho que el 60% del auto viene de afuera para ensamblarse acá. Viene de afuera, directa e indirectamente. Si uno lo hace con el indirecto, es más, casi es el 80%. Porque esa pyme que está abasteciendo tiene productos de importar. Correcto. Hay solamente dos proyectos firmes en Argentina en este momento, que los podemos comentar porque se han presentado. Uno es el Taos de Volkswagen, que se está desarrollando en Argentina. Y el otro es la Ford Rancher 2022. La Ford Rancher nueva. Esto ha sido muy concentrado a nivel de desarrollo del país. Han sido pocas empresas las que pudieron adquirir las órdenes de compra para la fabricación de los moldes y matrices, que son el primer lanzamiento. Está muy peleado todavía el desarrollo. La forma de financiarlo es muy dificultosa. Y ha sido realmente complejo, muy distinto a otras épocas. Es decir, cuando un país, un sector industrial, pretende desarrollar proveedores, no lo hace de la manera en que se está encarando el desarrollo de estos vehículos a nivel nacional. Y ustedes habrán visto que Ford y Volkswagen se unieron para producir camionetas. O sea, Ford va a hacer la camioneta Amaro. Y va a dejar de fabricar todo otro vehículo en Argentina que pasa a fabricar Volkswagen a nivel internacional. Es decir, después se han unido Fiat, Peugeot, Chrysler en el mundo. Realmente han habido cambios muy importantes en esto. Y yo creo que en Argentina nos hemos quedado totalmente afuera del crecimiento, del desarrollo de la industria automotriz. Realmente. Yo dejo una pregunta para el próximo blog y si querés, Rodolfo, lo mismo. ¿Qué hay que hacer para revertir esto? Porque encima no se revierte en corto tiempo, digamos. No se empieza a fabricar un motor de un auto en poco tiempo en el país. Y tienen que además darse condiciones para que un grupo empresario decida hacerlo, por ejemplo. Yo dejo esto pendiente para el próximo blog. Bien. Y yo volvería un poquito más al tema de las restricciones de importaciones y qué pasa con la materia prima. La materia prima, ¿se puede importar o también hay alguna especie de embudo? Seguimos charlando en el próximo blog con el contador Omar Farah, compartiendo el desayuno. Referentes también de Apimed, pero en este caso lo estamos consultando con la opinión en general de las empresas. Claro. Y una cosa que había quedado pendiente, él decía, una situación complicada vive en las automotrices. No se producen autos prácticamente porque vienen los componentes importados. Claro, uno piensa, bueno, ¿y cuándo y cómo podrían producirse estos componentes aquí en la Argentina nuevamente? Como, bueno, Tandil fue cuna de producción automotriz en su momento. Esto demora, digamos, ¿no, Omar? Y tiene que haber una política muy puntual direccionada hacia ese sector. Lo que más se hacía en el país estaba vinculado a los bloques de motor, tapas de cilindro, piezas de seguridad. Acá, imagínense las componentes del auto, hay miles. Y hoy capacidad productiva para hacer bloques de cilindros no ha quedado. Cerró Metalúrgica, cerró Paraná Metal, allá en Villa Constitución, lo que era Mecon antes. No hay fundiciones que puedan fundir bloques de esos espesores, de esas características, son muy particulares, en grandes cantidades. Para poder volver a motorizar vehículos. Sí, tendremos más posibilidades en el tema de camiones, por ejemplo, que son menos cantidades. Y hay mucho, en este momento, lo que más se vende es del sector de bienes usados, repuestos. O sea, eso sigue habiendo. Hay una actividad sostenida de la venta de fabricación y venta de tapas de cilindro, por ejemplo. Acá en Tandil, que es una cuna de fabricación, tapas de cilindro, árboles de leva, todas esas cosas van al mercado de repuesto interno y externo. En muchos casos. Sobre todo porque Argentina no tiene problema en producir cantidades. Entonces hay demandas de bajas cantidades en diferentes lugares y se atienden esas bajas cantidades. Hoy, comprar repuestos en el mundo en general significa cantidades más importantes que las que demanda Argentina. Es muy difícil volver a poner en marcha todo el abastecimiento del sector automotriz, como fue en otra época su desarrollo más sostenido. Inclusive porque las tecnologías van cambiando y no tenemos una actualización de maquinaria y tecnología acorde con esos cambios. No tenemos el abastecimiento de aceros. Es decir, hoy, usted imagínense el tamaño de una matriz de un techo, de un auto cualquiera, tan grande como el techo del auto. Antes esas matrices se hacían de aluminio fundido, por ejemplo. Ahora están pidiendo aluminio laminado para eso. No hay en Argentina, eso hay que importarlo, es muy difícil de traerlo y conseguirlo. Lo mismo con los bloques de acero. Todo lo que es termoformado, lo que ven color negro en el auto, cuando levantan el capó, que es una plancha negra ahí, blandita. Eso es trapo de piso con PVC. Esas matrices son tan grandes como el tamaño que ustedes ven de ese color negro. De la pieza. De la pieza. Y antes se hacían de, que la fundía Tandilmat, acá en Tandil, de acero fundido, mucho más fácil de acceder a eso. Ahora las están pidiendo de aceros laminados. Imagínense ese bloque laminado. No hay en Argentina. No hay ni siquiera para cotizar es posible hacerlo en la Argentina. Bueno, todo esto va cambiando y a partir de la disponibilidad de aceros y materiales, ya ahí tenemos un cambio sustancial. Lo que en cualquier país, en una matriz, eso representa el 15, 18%, en Argentina no baja del 30, 33%. O sea que ya en el material quedamos afuera de juego. De manera que veo muy difícil, más difícil que nunca, la vuelta al desarrollo vinculado con toda la cadena de valor que sería el sector automotriz. Si se permite la importación, que era lo que vos preguntaba, Rodolfo, de insumos. O sea, todas las fundiciones tienen insumos importados. Todas. Y se está permitiendo. Eso se permite. O sea, el 70, 75% de ese tipo de productos tienen licencias no automáticas. Así que para importarlos hay que solicitar la autorización. Pero como están vinculados a cadena de valor de procesos productivos y son insumos, se autorizan. Pero ahí estamos hablando, cuando hablas de insumos, ¿hablamos de piezas literalmente de autos? No. 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 Cuando hablas de insumos, hablas de elementos para la fundición. Resinas, arenas. No, pero falta todo lo otro. Isotérmicos, manditos isotérmicos, todas esas cuestiones que se utilizan al momento de fundir algo. Y las piezas que se necesitan. Las piezas es muy difícil entrar. Ahora... Tiene que haber un justificativo, hay consultas. Pero, perdón, el justificativo es necesito fabricar autos. No, sí, lógico. Pero no alcanza, digamos. Y esto, la pregunta es obvia, ¿no? Pero tiene que ver con la falta de dólares que tiene el país, porque obviamente, digo, el empresario tiene que comprar dólares para poder pagar eso. Exacto. O sea, cuando vos importás, estás demandando dólares del central para que se los giren al exterior. Acá tocaste el punto. Hay escasez de dólares. Entonces, ¿cómo se va regulando? Antes eran las deudas que tenían que pagar las empresas al exterior. 60% se permitía pagar el año pasado, 40% pasó para este año. ¿Y te acuerdas que la época... Primera restricción. Yo te dije, esto va a traer problemas en las importaciones. Sí. Porque a vos te van a debitar el monto en la cuenta y no van a girar los dólares al exterior. Entonces, lo conocemos. Venezuela, pleno. Entonces, en vez de hacer eso, de debitar y no girar los dólares, van regulando la importación. La importación de piezas vinculadas al ensamble del sector automotriz es fenomenal. Viene junto con gran volumen de demanda de dólares para la compra en el exterior. Así que está vinculado a esa regulación. Omar, perdón, Rodolfo, ya yo termino y ya cierra Rodolfo. En la época de Moreno, si no me equivoco, cuando alguien necesitaba traer algo de afuera, tenía que mandar algo hacia afuera para tratar de equilibrar la balanza. ¿Sirvió o no sirvió? Pero, pasamos dos etapas con Moreno. Una, que te exigían exportar tanto como importabas. Ahí se producía cada cosa. Y después, no, no. Porque, no sé, Farah se tenía que, perdón, que asociar con otra empresa. No, fue permitido. La empresa Ande Arena le cede a la empresa Farah su saldo de exportación. Claro. Hace un contrato y le cobra un porcentaje. Sí, eso pasó, se hizo mucho. No, hoy no están en ese nivel de exigencia. No sé, no. No están vinculándose esas cosas hoy en día. La defensa de la industria nacional que, bueno, siempre los industriales pretenden. ¿Es esta que tenemos actualmente en el sentido de no permitir los ingresos de cosas que vengan del exterior? ¿O, bueno, se han pasado de la raya? Hay tantas posiciones como empresarios, Rodolfo. Yo creo que al conjunto le hace bien esto que te comentaba lo primero, que nos ayuden a desarrollar productos con un sentido amplio, globalizado, integracionista, y no que existan demasiadas restricciones como para que eso perjudique finalmente al consumidor, ¿no? Porque las restricciones terminan perjudicando al consumidor. Objetivo final de cada empresa, es decir, al mediano o largo plazo termina perjudicando a la empresa. La regulación de las importaciones que no están vinculadas a la falta de disponibilidad de dólares tiene que ser estratégico. Y estratégico es temporal. Tiene que haber un periodo, una forma de ayuda, como te digo, que se podría estar encaminado en una concepción estratégica válida, aplicable, suficiente, pero tiene que ser de acompañamiento y no de un cierre total, porque tampoco produce los resultados esperados. La industria nacional, en el punto en el que está, no tiene tanta capacidad de reacción como para sustituir una importación tan rápidamente. Sí puede ser una pieza fundida, algo más simple de lo que sería tecnología electrónica o cualquier otra mucho más compleja desde el punto de vista tecnológico. Está bien. Bueno, Omar, te agradecemos mucho. El tema dólar, que siempre hablamos, está quietito. Veremos hoy. Hoy particularmente. Y después del discurso de ayer, es difícil. ¿Qué opinás de lo que pasó? No, eso, habría que haber empezado el año con un discurso más calmo, más suave. Más antigrieta. Sí, fue muy duro el presidente. Tendrá sus razones, pero bueno. Eso repercute en todos los aspectos. Sobre todo para el ministro Guzmán, que era el que tenía el mayor desafío de negociar con el Fondo Monetario Internacional. Volviendo al tema de los dólares cortitos. Compré a 180, ¿qué hago? Lo aguanto, ¿no? En algún momento... No es para el corto plazo. No es para el corto plazo. Es como el ladrillo y los lingotes de oro. No es para el corto plazo. ¿Y la criptomoneda tan de moda ahora? Sí, hay que analizarla. Hay que analizarla. Porque va a cambiar en el futuro. Yo siempre me acuerdo de lo que comentaba José acá, de la CEPIT, hace un tiempo. En el futuro, el sistema va a ir cambiando y va a ir cambiando hacia ese tipo de moneda. Así que hay que tenerla presente y familiarizarse con las páginas, la forma. Está bien, también eso. Omar, muchas gracias. Gracias a vos. Muy amable. El contador Omar Fará charlando con nosotros, compartiendo el desayuno. Bueno, el desayuno que compartimos junto a la usina de Tandil.